La Secretaría de Salud reporta este 2 de diciembre de 2020 que en México hay 67,218 casos activos y 145,236 casos sospechosos de COVID-19. 107,565 personas han fallecido y el 73,7% de los casos se ha recuperado. En esta temporada de frío, protégete, refuerza las medidas de prevención e higiene y sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Gobierno de México ¡Gracias!